cierra tus ojos esta meditación que vamos a desarrollar que vamos a llevar a cabo lleva la técnica de la metaprogramación psicomágica es una mezcla de técnicas que con la visualización y la imaginación nos ayudarán a limpiar el subconsciente, el inconsciente todo lo que se te pida que hagas es con la imaginación es una meditación canalizada lo que se nos pida hay que hacerlo independientemente de que en el mundo de las formas sean cosas que parezcan imposibles de llevar a cabo o cualquier otro calificativo ahí en la meditación con esta técnica con la visualización con la imaginación todo se puede ahora ahí en tu trabajo mental primero empieza haciendo una inhalación profunda tres inhalaciones profundas muy suaves por la nariz inhalando y exhalando por la nariz profundo pero suave 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 ahora ahí donde te encuentras en tu trabajo mental visualiza o imagina cómo te vistes te pones o te visten con un traje tipo espacial solamente que este es un traje de luz tiene funciones y poderes infinitos es un traje celestial divino con inteligencia propia ese traje te va a llevar a cabo te va a ayudar a que lleves a cabo tu trabajo en esta meditación así como también te sirve de protección y en tu día a día si alguna vez llegas a requerir a sentir que requieres apoyo que requieres protección recuerda que traes el traje en cuanto lo recuerdes el traje se activa y suceden cosas extraordinarias confía en fe ahora visualiza, busca, encuentra una puerta abre esa puerta cruza del otro lado en cuanto estés del otro lado cierra la puerta al cerrarla la puerta se desaparece estás en el inicio de un lugar tipo pasarela hay mucha gente del lado derecho y hay mucha gente del lado izquierdo la pasarela la pasarela está delante de todos los que se encuentran aquí algunos si hay a los lados pero lo que hay a los lados son seres de luz los demás están acá al principio donde te encuentras tú solamente aquí están a los lados allá al final de la pasarela lo que se ve es una esfera de luz que brilla de manera impresionante brilla con todos los colores y con chispas de colores de luces dentro como si estuvieran fuegos artificiales dentro es hermosa esa esfera y el destino es llegar a esa esfera para ello tienes que cumplir con una serie de eventos lo que tienes que hacer es llevar a estas personas que se encuentran a tu lado izquierdo y a tu derecha acompañados tanto tú como ellos de algunos de los seres que se encuentran a los lados de estos seres de luz que están aquí y bueno empiezas arriba en el cielo aparece un astro es un planeta es mercurio mercurio es el mensajero de los dioses y deja que a través de la manifestación de un ser proveniente de ahí de su lugar de él se manifieste entre nosotros el mensajero de Dios se encuentra aquí y va y va a este mensajero con la velocidad que le caracteriza a mercurio a preguntarle a la esfera que qué requiere y la esfera le dice que te traiga un mensaje y te lo trae de inmediato y lo que se requiere es que dentro de las personas que están a tus a tus lados tomes a varias de ellas ellas solitas se van a manifestar porque son personas que en su trato no son nada agradables tienden a ser tímidas exageradamente cautelosas retraídas urañas hasta un tanto altaneras no son nada agradables finalmente ellas lo saben y de alguna forma traen el número que les corresponde por algo se están juntando a ti ahora respires a uno de los ángeles o de los seres de luz que se encuentran a los lados que te proporcionen el medio para transmutar la situación de estos seres en personas que tengan un encanto natural el mensaje es que conforme vayas caminando por esa pasarela te va a ir llegando luces de lo más alto rayos de luz tanto a ti como a ellos y al final y al final de la pasarela esa esfera que no es más otra que la representación de un ser integral te va a decir si están listos para entrar ahí con mucho amor empiezas el camino delante de ellos y empiezas a ver cómo llegan esos rayos de luz y tú mismo tú misma vas sintiendo como esta energía te va haciendo que sientas de manera diferente que te vayas sintiendo con alegría que vayas sintiendo mucho gusto por estar conviviendo con mucha gente que tengas ganas hasta de abrazarlas de sonreír de reír te vas sintiendo muy bien con deseos de integrarte en cualquiera de los círculos a los que perteneces e inclusive estar en otros y convertirte en el alma de las fiestas en lugar de ser la persona retraída y sabes que todos los que van ahí atrás de ti están sintiendo lo mismo te paras enfrente de la esfera y la esfera te dice que todos ellos pueden entrar y te agradece el trabajo mientras ellos entran tú regresas al inicio de la pasarela y ahora le pides al mensajero que te traiga las la solicitud de la esfera y llega de inmediato de regreso y te dice que todas estas personas que ya se están juntando enfrente de ti son personas que tienden a ser negativas a causar dificultades a ver dificultades problemas en todas partes y que los conviertas en personas positivas no es que los vayas a convertir todas esas virtudes están dentro de cada uno simplemente le vas a ayudar con tu presencia con tu apoyo con tu acompañamiento con el trabajo que estás haciendo a que transmuten todo aquello que no les permite ser personas positivas y empiezas nuevamente a caminar por esa pasarela te vuelve a llegar esos rayos de luz que por cierto cada vez son diferentes y vas sintiendo como todos aquellos pensamientos negativos vas viendo que no tienen sentido reconoces también que lo que ha pasado en tu vida gran parte es derivado de esos pensamientos negativos haciendo que en tu vida se manifieste todo eso que piensas y además vas sintiendo el deseo enorme de estar ya actuando en tu día a día teniendo actitudes y pensamientos positivos ser una persona positiva y sabes también que todos los que te van acompañando lo van experimentando de manera muy parecida y llegas a la esfera y la esfera te dice que todos están listos para entrar haces una reverencia y regresas al inicio y el mensajero de Dios ya te está esperando con el mensaje que te mandó la esfera y ahora se acomodan enfrente de ti otras personas y son esas personas que sienten que no son buenas para nada que no se les ocurre nunca nada que su ingenio está completamente apagado o muy apagado que se les cierra el mundo siempre ante cualquier cosa porque no saben cómo resolver estas situaciones muy sencillas y entonces tienes que convertirlas o ayudarlas a que se conviertan en personas ingeniosas que manifiesten su ingenio en el día a día y empiezas a caminar con ellas recibiendo esas esos rayos de luz sintiendo la diferencia entre el antes y el después inclusive volteas y empiezas a caminar hacia atrás en una forma de decirles tú puedes hacer lo que quieras en tus manos están todos los recursos más que en tus manos están en tu interior confía siempre hasta camina para atrás con confianza de que todo está bien y que puedes sacar tu ingenio siempre llegas hasta el frente de la esfera te detienes volteas y la esfera te dice gracias todos pueden entrar y vas y ya están esperándote inclusive los que siguen el mensajero te dice que a todas estas personas les tienes que ayudar a que manifiesten su inteligencia se sienten personas que no tienen inteligencia que no les brille el coco y por supuesto que son inteligentes todos somos inteligentes somos perfectos ayúdalos los seres de luz que se encuentran a los lados están también enviando desde el inicio unos rayos de luz que salen desde sus corazones y de sus manos haciendo de esto una atmósfera muy especial por eso es que la pasarela es tan poderosa y caminas y ahora también te siguen llegando los rayos y estas personas van sabiendo que son inteligentes y que lo pueden manifestar siempre siempre su inteligencia está ahí y en toda situación en todo momento su inteligencia funciona opera llegas hasta el frente de la esfera y ya está abierta una especie de puerta todos pueden entrar el hecho de que tú estés viniendo cada vez con todos ellos a esta esfera es también como una forma de estar obteniendo el boleto para que al final del trabajo tú también seas merecedor merecedora de estar dentro de esa esfera regresas y ahora te entrega el mensajero de los dioses el representante de mercurio dos papelitos dos mensajes y te dice que todas estas personas que ahora se están manifestando aquí en frente de ti que empiezan a llegar más que les ayudes a manifestar su generosidad y a otras a que sean independientes unas caminan de tu lado derecho las que quieres que se conviertan o las que saben ellas que requieren ser independientes y de tu lado izquierdo las que requieren manifestar su generosidad y empiezas acompañado de ellas de esas dos filas a caminar por esta pasarela y va sintiendo la forma en que se relaciona el ser independiente con la generosidad no se puede ser independiente si no eres generoso la generosidad implica ver a los demás iguales y que son perfectos sentirte seguros entre todos porque todos forman parte uno y uno con Dios entonces no tienes por qué temer en ningún momento de vivir tu independencia porque siempre siempre estás acompañado acompañada sin dependencia sin apegos porque no necesitas depender de nadie porque todos somos uno y vas caminando reconociendo la perfección la bondad y todos los dones divinos en cada uno de ellos y en ti también y eso te permite ser independiente y llegas hasta la esfera y la esfera te dice que todos pueden entrar y entran y tú llegas hasta de regreso al inicio de la pasarela y el mensajero de Dios ya te está esperando con el siguiente encargo de la esfera y te dice que ayudes a que estas personas manifiesten su creatividad la creatividad es una expresión del ser todos somos creativos en el nivel en nuestros entornos en lo que tengamos que ser en el día a día de acuerdo con los roles que hayamos establecido con nuestras circunstancias en todo momento la creatividad sale a relucir y hay que hacer que esta creatividad se manifieste para hacer tu día mejor para dejar que se exprese tu ser y eso solo se puede hacer con amor y con el cambio abriéndote al cambio abriéndote al flujo de la vida confiando transformándote en tu día a día se puede hacer independientemente de lo que hagas a cada instante la creatividad sale a flote ve y manifiestala todo eso es un mensaje que le ha estado llegando a todos los que van caminando junto con la luz y con los rayos de luz de los corazones y de las manos de los seres de luz que están a los costados de la pasarela llegas hasta allá hasta la esfera y todos entran y van felices ya estás de regreso al inicio de la pasarela y ahora son muchas las personas que se acomodan enfrente muchas casi llenan la pasarela va a ser un caminar lento porque les tiene que llegar la luz a todos y todas estas personas lo que requieren es desarrollar fortalecer su nivel de resiliencia eso solamente se logra confiando todo lo que pasa en la vida tiene un porqué y un para qué y siempre es para nuestro mayor bien empezamos a avanzar todos empiezas a avanzar con todos ellos lentos sintiendo como van haciendo una fuerza interna de manera impresionante confianza también se está manifestando dentro de tu ser fluidez amor paciencia tolerancia y todas aquellas demás virtudes y dones que se requieren para que tu resiliencia se incremente y empiezan a entrar a la pasarela todas van entrando y pareciera como si estuvieran crecido de tamaño se ven fuertes felices seguras todas las personas que están entrando ahí como diciéndole a la vida ven aquí estoy todo es para mi mayor bien y lo acepto lo bendigo y salgo adelante ya estás tú de regreso allá en el inicio de la pasarela en lo que termina de entrar todos estos seres que se adhirieron a este trabajo y ahora el mensaje que te está dando el mensajero de Dios es que ayudes a las siguientes personas que se te están incorporando a que sean abiertos a nuevas experiencias que sean versátiles alegres y que todo eso lo mezclen para ponerlo al servicio primero de ellos y después de los demás que sean comunicativos y empiezan a acomodarse ahí frente de ti muchos de ellos también la adaptación al cambio aceptar los cambios en muchas ocasiones a los seres humanos nos asusta pero sin embargo lo único que es permanente en esta vida es el cambio y en la manera que fluyamos y que inclusive busquemos experimentar y vivir cosas nuevas la vida nos va ofreciendo cosas maravillosas y un mayor crecimiento cada vez y vamos avanzando ahora avanzas tú con todos ellos por esa pasarela recibiendo todas estas energías de cambio de transmutación de fortalecimiento y de tantas otras virtudes y dones que se nos alimentan con estos rayos llegamos llegas con todos ellos a la esfera y todos van entrando haciendo juegos dejando pasar al de atrás y luego el primero y así poniendo ya una nota alegre hasta la forma de entrar a esta esfera quitando la rigidez la estructura fluyendo se toman de la mano se abrazan y entran ahí jugando todos y tú ya estás de regreso ahora están las personas que te piden que cambies que ayudes a cambiar que las acompañes en el cambio son personas que caen fácilmente en contradicciones por sus características personales a veces presentan una cara y otras veces presentan otra ante una misma situación tienden inclusive a mentir para atacar a otras personas acusar de manera equivocada ya acusar a alguien ya es equivocado pero aparte con agravantes que no son la verdad que no son ciertas siendo venenosas e hirientes todas esas están ahí acomodadas para transmutar todo eso y convertirlas que se conviertan en personas que sean firmes honestas sinceras amantes siempre de la verdad solidarias y que comuniquen solamente la verdad y avanzan con todas ellas y llegas ahí a la esfera y todas entran y regresas y ya son las últimas personas que ya están hasta en la pasarela del trabajo que te dice la esfera que te tocaba hacer el día de hoy y y aquí te das cuenta tú mismo tú misma que las personas que se encuentran aquí son esas que son eternos adolescentes que se resisten a madurar que tienen cierto grado o muy irresponsables que son inconstantes inestables sus circunstancias así lo llevaron a ser no se trata de juzgar solamente se trata de cambiar de reconocer que eso no es su verdad su verdad es su sensatez su madurez en perfección su responsabilidad y estabilidad su constancia su perseverancia y todo eso es lo que va a suceder de cambio en ellos tú vas con ellos y caminas por esta pasarela y llegas enfrente de la esfera y entran todos y ahora te quedas ahí preguntándole a la esfera que sigue porque todavía no te permite la entrada y de lo que se trata es de que vayas y abrazas a cada uno de los seres que se encuentran a los lados de la pasarela en la medida que los vas tocando como si fueras una estrella de rock con tus manos a los lados ellos van incorporándose a ti se van fundiendo en ti y te va llegando el mensaje de que tienes todos los elementos para ser esas personas para ir y luchar y lograr todo aquello que para la mayoría de las personas puedan parecer imposibles de lograr tú ve con esa actitud de luchar por lograr todo aquello que tú lo desees aunque parezcan a veces cosas imposibles estos seres de luz que estás tocando y que se están incorporando a ti son elementos de miles de posibilidades cada uno de ellos lleva en sí miles de posibilidades y están entrando a ti haciendo que tus posibilidades sean infinitas recuérdalo y una vez que ya se integraron todos estos seres a ti estás frente a la esfera y la esfera misma se hizo más grande y te abarcó tú ya estás aquí dentro de la esfera tú eres la esfera tú brillas tú eres un ser integral feliz siente esta maravilla agradece a mercurio que te haya mandado esos mensajes de los dioses agradece todo este bien inhala y exhala profundamente y da gracias a tu ser por haber estado aquí manifestándose y entrando en ti y abarcándote a ti y manifestándose en ti recordándote que tú eres eso tú eres este ser integral voltea a ver a mercurio agradece y él te manda un rayo de luz especial en una forma de decirte también yo estoy ahí inhala y exhala profundamente y de manera muy muy suave regresando a la aquí y a la ahora y y y y y